¿Nure es un club de fútbol? Nure es un club de fútbol, decididamente... Porque le dicen no tiene vida social, se ve una sola laparita en el parque de independencia. Es un club de fútbol. ¿Sacó todos los deportes usted? ¿Fue una decisión de la comisión directiva? Fue una decisión mía, avalada por la comisión directiva. ¿Fue una decisión suya? Sí. ¿Chao tenis, chao basque, chao... No sirve para nada. Para entender lo que es el proceso y la historia del fideicomiso, necesitamos entender lo que fueron los 14 años nefastos anteriores a las elecciones del 2008. Necesitamos recordar el estado de destrucción prácticamente total que teníamos en la institución y la posibilidad muy firme de que ese estado en el que se encontraba el club pudiera llevar, sin ser tremendista, pero prácticamente a la desaparición de la institución. El club estaba absolutamente destrozado desde el punto de vista de su infraestructura, de su economía, de su parte financiera y obviamente de su parte social. Lo que encontramos era un club en un estado calamitoso, en todos los sentidos. En el sentido de la infraestructura, el mantenimiento, el estado de las cuentas, el estado de las inferiores, en Bellavista, en Malvinas. Realmente el deporte amateur. Cualquier área que se nos ocurra en torno al club era un área devastada. Fueron muchos años de desidia, de falta de atención, de falta de trabajo, de falta de esfuerzo de parte del club y eso, la verdad, nos dejó un club con un estado muy malo. En el año 2009, cuando nosotros ingresamos como miembros del órgano fiduciario al salvataje, la realidad es que el club Newwell no estaba quebrado económicamente solamente. No era una cuestión económica. El club estaba derruido y destruido en sus bases, en su esencia, en la esencia de lo que es un club social y deportivo. Puedo no nombrar que en diciembre del 94 fue la última vez que votamos, fue la última vez y después, durante 14 años, no pudimos votar. Una época nefasta, una época en que no podíamos apropiarnos de la institución, no podíamos pregonar dentro de la institución sobre el interés y la pertenencia. Sí pudimos hacerlo afuera, con el grupo de gente que reclamaba para que vuelva la democracia a la institución. Toda esta época que dejó a la institución en ruinas, no solo económicas, sino también edilicia, nos llevó a que en diciembre del 2008 tomáramos el ejemplo de Marcelo Bielsa y fuésemos a votar, ya que él fue el primero en abrir las puertas del club e ir a votar. A Marcelo lo insultaron, pero nosotros nos animamos a entrar y a ser propia, y a hacernos dueños, y a hacernos partícipes identitarios de lo que es de nuestra institución. Afortunadamente, después de mucha lucha, de mucha gente, de muchos socios y simpatizantes de Newell, se pudo recuperar la democracia tan ansiada, tan merecida, pero que no había sido esquiva en los últimos años. Cuando la comisión directiva, presidida por Lorente, la que yo tuve el honor de acompañar, se hizo cargo, el panorama era muy desalentador. Se habían llevado, todo lo que sea la parte administrativa, se habían llevado las computadoras, en Bellavista, por ejemplo, se habían llevado todos los elementos del gimnasio, nos encontramos sin un papel, sin un papel, al otro día ya empezaron a llegar reclamos de pagos, a medida que uno lo veía, no había que ser muy experto para imaginarse que muchos de ellos eran apócrifos, eran irregulares. En el medio, el equipo estaba sin técnico, faltaban 15 días para la pretemporada, el plantel tenía una deuda muy abultada, lo mismo que los empleados. Y uno entraba por primera vez a lo que es el estadio, con el busto de Isaac Newell tirado, con, creo que eran 70 mil pesos, ya no recuerdo la cifra, de cuotas, todo desparramado en las boleterías. Y, bueno, el desastre que se veía edilicio de un club que había terminado devastado y, bueno, se preveía que, realmente, la reconstrucción de Newell iba a ser muy, pero muy dura, con una deuda de 40 millones de dólares que, realmente, erizaba la piel de cualquiera y, sobre todo, de un club que intentaba, en definitiva, poder salir de una situación caótica desde lo económico y con muchos problemas desde lo futbolístico. Me encontré con la precariedad que tenía la administración que funcionaba debajo de la doble bandeja y me llamaba la atención los poquitos recursos con los que contábamos. Las computadoras que había eran muy poquitas y no tenían la capacidad suficiente de soportar el sistema que necesitábamos para el empadronamiento de socios. Pero ese era un contraste. El otro, el más fuerte, era el que se respiraba en el ambiente, la energía que había, ya sea de los chicos que estaban trabajando para hacer este empadronamiento de socios y el de las personas que venían con tanto entusiasmo a pagar la cuota, a reasociarse, un derecho que había estado petado durante muchos años. Me tocó ver a esta gente que lo hacía con lágrimas en los ojos por sus hijos y bueno, son recuerdos muy gratos. Hace 12 años el Club Atlético de Unsol Bois era el que tenía la peor situación económica de los clubes afiliados a AFA. Después de largos 14 años, el club volvía a los socios, el club volvía a abrir las puertas a los socios y a la vida democrática, pero a la vez el club afrontaba la peor crisis financiera de su historia. A Newes sus acreedores le reclamaban 40 millones de dólares y esa deuda de 40 millones de dólares había que afrontarla prácticamente sin recursos genuinos. El club no cobraba cuota social, no tenía ingreso por cuota de socio, tenía embargadas las recaudaciones de local y de visitante, tenía embargados los sponsors, la AFA retenía todos los fondos por ingresos como por ejemplo por la televisación en virtud de deudas existentes. El club estaba concursado desde el año 2001 con lo cual cada pagaré que no se saldara, cada cheque que llegara y que no se pagara llevaba al club al precipicio, al borde de la quiebra. El año 2008 cuando nosotros asumimos, bueno, todos los newlistas fueron testigos, todavía hay fotos, y grabaciones del estado que se encontraba el club. Estado totalmente deplorable tanto desde el punto de vista del edilicio como desde el punto de vista administrativo que no había, hasta las computadoras habían desaparecido en ese momento. de a poco con mucha voluntad, con mucha, mucha voluntad, con mucha vocación de servicio, con muchas horas puesta al servicio del club, se fue saliendo. En ese momento se convirtieron en vidrieros, plomeros, pintores, gente que nunca lo había hecho y así vino a colaborar para hacer surgir nuestra casa, el Coloso. A partir de ahí lo que tuvimos que hacer fue reconstruir desde las bases, desde sus cimientos, desde el mínimo mantenimiento, la pintura, el estado de las instalaciones, hasta lo más importante que eran en su momento las cuentas, el tema patrimonial. A partir del 2009 tomó un tiempo importante para analizar más de los 200 pedidos de los acreedores que representaban cerca de 40 millones de dólares. Esto nos permitió tener un tiempo importante para poder tener un respiro financiero y juntamente con el recupero de dinero que teníamos embargado o retenido. Pudimos tener un momento de tranquilidad desde lo financiero y por suerte se pudieron realizar muchas obras que el club necesitaba de manera inminente. A principios del 2009 necesitamos restaurar a través de un gran reempadronamiento que se hizo lo que fue la cuota social, que eso permitió un aporte económico fundamental para el desarrollo de los primeros meses del 2009. Lamentablemente estos aportes no alcanzaban porque los pedidos de reclamos de deuda eran permanentes, los embargos, los pedidos de quiebra eran incesantes. Por eso, a mediados del 2009 nuestro grupo de abogados estudió firmemente de lo que era la posibilidad de adhesión a la ley de deserrataje de entidades financieras, perdón, de entidades deportivas. Y bueno, en junio del 2009 logramos tener una resolución favorable para que el club pueda ser admitido dentro de los presupuestos que establecía esta ley. La idea de hacer aquel fideicomiso no surgió de una reunión formal de comisión directiva sino de una informal, de una de las tantas que teníamos los directivos en aquella época para tratar de encontrar una vuelta al desastre que habíamos heredado. El club necesitaba reestructurarse financieramente a reorganizarse, volver a funcionar como institución para poder salir adelante. Así fue que surge la posibilidad de incorporarse dentro de lo que es la ley de deserrataje de entidades deportivas y fue gracias a este instituto jurídico que Newell pudo subsistir, que Newell evitó la quiebra, que Newell que acababa de recuperar la democracia, siguió siendo administrado por sus socios y hasta el día de hoy lo es, siguió tomando sus decisiones en asambleas y no con una empresa gerenciadora o con la decisión de algún juez que nada entienda ni de la institución ni de su historia. Eso fue posible gracias al fideicomiso, a la ley de deserrataje entidad deportiva, gracias a eso el club pudo seguir creciendo institucionalmente, pudo fortalecer la democracia, se sucedieron distintos procesos electorales, se creció institucionalmente, se creció edificiamente. Creo que la salida del fideicomiso, yo sin ser no soy un experto en leyes, lo que sí que dio tranquilidad para poder salir de esa coyuntura desfavorable. Después, desde el punto de vista económico, sin yo ser un experto, me parece que fue una cosa positiva, se pagó una deuda en pesos, en ocho años, lo que significa en este país eso, ¿no? Creo que fue una solución para todos los problemas porque no se sabía, como no había la administración fue saqueada, no sabíamos a ciencia cierta qué es lo que se debía, cualquiera aparecía con documentos, a diario esto era, así que eso blanqueó toda la situación y bueno, para el Ñún le sirvió. Yo creo que fue visto hoy a 12 años y a punto de terminar toda esta historia una decisión no sólo correcta o inteligente se podría decir, sino oportuna, una buena lectura de lo que estaba pasando en aquella época, lectura que nos permitió recuperar el manejo del club y sacarnos de encima por lo menos transitoriamente una mochila. estamos recuperando la autonomía, la independencia, recuperamos la llave del club en manos de los socios y esto es creo para festejar, pienso que el futuro tiene que ser todo leproso, todo rojinegro a partir de lo que es la posibilidad de recuperar el manejo de las cuentas, el manejo de las decisiones, de cómo armar un plantel, de cómo elegir un técnico, en qué momento vender un jugador, qué hacer con el dinero que ingresa de la televisión, de las cuotas, de los abonos, es decir, la comisión directiva a partir de ahora y los socios vamos a poder decidir el futuro del club, de esta manera bueno, la verdad es una gran alegría, es un hecho que merece el reconocimiento y el aplauso a todos y todas las personas que han aportado su granito de arena para que esto hoy sea posible. Creo que el ejemplo de aquello que pasó, me cuesta decirlo porque fuimos protagonistas nosotros, debe servir para muchas otras cosas, me siento orgulloso orgulloso de los últimos 12 años del club, aún con todos los errores cometidos, pero tengamos un poco de memoria, recordemos lo que era Newell's hace 12 años, el club más comprometido económicamente de todos los afiliados a AFA, hoy no digo que lo que tenemos es un lecho de rosas, pero sepamos cuidarlo. Hoy felizmente estamos dando fin a esa deuda que nos condicionó durante mucho tiempo, que impidió un crecimiento importante en lo institucional, en lo deportivo. Necesitamos que todo el pueblo leproso esté unido, que estemos todos juntos tirando para adelante, que no olvidemos que lo peor que nos pasó fue estar divididos con personas que no entendían lo que era un club importante, creciendo permanentemente con una vida institucional y social de continuo crecimiento. Sin ningún lugar a dudas es una situación positiva, pero que debe dejar esa enseñanza no es un piedra libre para lo que vendrá. Newell's debe seguir manejándose como si el paraguas protector siguiera vigente. Es una gran noticia para el mundo Newell's no depender de un juez, no depender de una firma de alguien para poder traer o no un jugador. Ahora serán las dirigencias las que deban acertar o errar, las que deban saber administrar el dinero que entra y el dinero que sale, pero definitivamente tenerlo a Newell's fuera de la justicia es una gran noticia para los hinchas, una gran noticia para la institución, es una gran noticia para el mundo Newell's. Tiene que ser una noticia que por supuesto lo alegre, por supuesto le dé felicidad porque ya no hay más ese control que tenía la justicia por sobre el dinero que ingresaba Newell's, pero sí también tiene que ser un mensaje para las próximas dirigencias en el hecho de nunca más volver a la etapa de deuda de 40, 50 millones de dólares donde el club estuvo a punto de irse al descenso y a punto de tal vez el golpe más importante de la historia. Por eso creo que tiene que ser un mensaje de aquí para adelante y un proyecto en definitiva que trascienda todas las agrupaciones políticas de Keñú, de Eduardo López y de los paraguas judiciales y del IPE de comiso no tiene que volver nunca más. Y esto creo que es y vale para agradecer para hacer lobas creo a los miembros de las comisiones directivas que a partir de ese momento asumieron el desafío de encarar y sacar al club adelante y salvarlo como se ha terminado haciendo y como estamos festejando en este momento realmente con aciertos con errores pero el trabajo ha sido denodado por parte de todos. A partir de ahora el futuro tiene que ser nuestro porque tenemos que hacernos cargo de las decisiones ya no vamos a depender de un juez ya no vamos a depender de un externo al club y a partir de ahí los socios y las socias vamos a tener la posibilidad de definir qué hacer con los recursos que tiene Neubles así que festejar aplaudir y agradecer a todos los que han hecho tanto esfuerzo en todo este tiempo. Pero Neubles es un club que tiene todas las posibilidades para crecer no podemos permitir no más llegar a la situación que tuvimos hace 12 años atrás. Desde ese momento hasta ahora hemos encontrado la solución hemos podido desarrollar el salvataje y después de 12 años el día 31 de marzo de 2021 se paga la última cuota. Es un gran orgullo y satisfacción haberlo logrado y mi reconocimiento para los socios del club que nos apoyaron desde el primer momento para las comisiones las distintas comisiones directivas desde aquella época hasta hoy que nos han seguido dando la confianza. Este 31 de marzo es un día muy pero muy especial es un día histórico se paga la última cuota de una deuda que parecía que no iba a terminar nunca Neubles vuelve a ser libre libre de poder seguir creciendo como lo necesita después seguramente de ese día cada vez que paso el 31 de marzo será un espacio de mucha reflexión para pensar juntos el club que queremos el club que imaginamos y cómo defenderlo día a día así que un saludo muy grande para todos los leprosos todos somos parte de la historia de Neubles y vamos a dar un gran gran paso hacia adelante. Ojalá sigamos así es un día de festejo de alguna manera también entiendo que es un día para recordar para no repetir errores para seguir aprendiendo y para que dentro de lo que sucede en un club puertas abiertas podamos entre todos seguir sumando y cada uno aportar lo mejor de sí para hacer un club siempre siempre más grande. Quiero agradecerle a toda esa gente que luchó mucho para que hoy gracias a Dios nos devuelvan a nuestro querido New Soul Boy y que hoy pueda tener voz de mando propio y que esto nos sirva de elección para elegir a nuestro próximo gobernante que no sea y ni se parezca a lo que hemos vivido. Como jugador del club que pasó esa etapa mala uno de los tantos jugadores del club que he pasado esa etapa mala de esta historia de nuestro querido roginero no se la deseó a nadie. La verdad que hemos pasado momentos malos pero hoy gracias a Dios esto quedó atrás y Newell está donde se merece. Hay campeonatos que se festejan entre todos en alguna época abrazándonos quitando en la cancha y hay otros campeonatos que ni se expresan con estrellas ni tampoco nos permiten abrazarnos pero que son esos campeonatos que permiten ganar estrellas. A mí me parece que lo que fue en su momento la inauguración del complejo Grifa y lo que es ahora la salida del salvataje que proporcionaba el fideicomiso judicial forma parte de esa familia de campeonatos que no se expresan con estrellas pero que permiten estrellas. Felicitaciones a todos los hinchas de Newell por haber cumplido este compromiso y haber asumido con total responsabilidad los que nos tocó vivir. En un momento muy difícil de nuestro club el salvataje nos permitió continuar. Poco a poco fuimos creciendo muchísimas personas fueron partícipes de ese crecimiento. Hoy después de tantos años volvemos a tener el control de nuestro club. Eso es sinónimo de un gran orgullo para todos nosotros. Deseo profundamente que todo eso que vivimos que nos pasó nos sirva de experiencia para que no se vuelva a repetir en el futuro. Lo importante de esto es que la gente que ha tomado esto lo ha tomado con mucho impulso y muchas ganas de deseo que Ñuls esté en el camino que corresponde. ¡Gracias!